¿Qué es la pedagogía básica? Yo quise estudiar pedagogía básica porque lo que a mí me inspira es ser un agente de cambio para los estudiantes. Yo quiero ser un profesor que motive a los estudiantes, que los forme teniendo un pensamiento siempre crítico, que ellos sepan que son los mejores. Acá en la PAUCB ha sido una experiencia muy grata, enriquecedora, porque es una universidad que tiene muchas cosas, tanto en la formación teórica como en la enseñanza de valores y principios. Aprendizajes que me han entregado a la carrera son bastantes y creo que uno de los más importantes es la flexibilidad que nosotros como docentes generamos para poder adaptarnos de manera adecuada a los diferentes contextos escolares a los cuales nosotros podemos incidir. La universidad nos prepara de tal manera que podemos adaptarnos, conocer, observar y analizar nuestro contexto de aprendizaje y así poder generar las mejores actividades, estrategias para poder responder a las características de la escuela y también de los cursos. La universidad cuenta con las áreas verdes necesarias como para poder relajarse un momento, darse un espacio, un respiro a veces. El mismo hecho de tener la laguna forma un clima súper especial, pero que también acoge súper bien el espacio, el momento. La biblioteca cuenta con las instalaciones necesarias. En realidad está todo súper bien habilitado para la carrera, para nuestro espacio. Pedagogía básica no te enseña los contenidos, sino que ellos te enseñan cómo enseñarlos. Y creo que esa es una gran distinción, porque creo que hay docentes capacitados en la Universidad Católica que te enseñan buenas técnicas de cómo enseñarles a niños de maneras didácticas. Me doy cuenta de que todo lo que hice en la universidad, efectivamente también lo estoy haciendo aquí, en Casa Montessori. Y es genial sentirte que saliste de un lugar bueno, que te entregó las herramientas apropiadas y que te dio un buen fundamento para tú hoy día poder caminar, correr, si tú quieres, por así decirlo, en lo que va a ser tu vida. Yo me siento muy agradecido de la Universidad Católica por lo que me entregó, porque no fue algo en vano, sino que en verdad causó una gran riqueza en mí. Creemos y todavía tenemos la convicción que el día de mañana se pueden hacer grandes cambios. Y por eso es que me invito a estudiar pedagogía. Si sienten que Pedagogía General Básica es su motivación, es su pasión y es su vocación, que se atrevan, que den ese paso y que escojan el campus ausalito de la PUSB. Los invito con todo el corazón, van a ser muy bien recibidos por todos los estudiantes. Todos queremos lo mismo y es formar un ambiente donde nuestros próximos alumnos sean felices y puedan aprender desde la empatía y el respeto. Es una carrera hermosa y con una tremenda responsabilidad y yo creo que eso es como lo más importante. Estamos educando al futuro de Chile y no solo de Chile, sino que del mundo, las próximas generaciones.